Tenemos una noticia de última hora, nos cuentan desde redacción que una señora de 40 años ha perdido su juventud. Se busca al culpable, pero primero y mientras tanto, para mitigar los daños, quiero informarles de la última novedad en Solares Antiedad. Así que, dentro vídeo desde la redacción. Hola, mi querido regobiertos. Esta semana he usado por fin la etiqueta de comida. ¡Cómo me mola esta etiqueta! Me va a dar mucho juego. Y habéis votado que el vídeo que tocaba ahora era los protectores solares Antiedad. Y vamos con ellos. Pero la gran pregunta es ¿es un tratamiento o es un protector solar? Y yo te voy a dar mi respuesta favorita, que es. Depende. ¿Y de qué depende? Pues de cómo lo utilices. Y ahora vamos con los solares, que tengo, bueno, aquí como nueve creo. Entonces vamos a empezar con el primero. Y el primero es este solar, el Ace Active Fluid de Heliocare. Este solar salió el año pasado, juraría, en esta marabunta COVID. Y entonces como que salió, la gente no se enteró mucho de que existía, si no existía. Entonces vengo a contarte un poquito sobre él, por si aún no lo conoces. Este protector solar, como casi todos los de Heliocare, tiene filtros UVA, UVB, infrarrojo y visible, que sabes que son como el full mat de protección solar. O sea, cubre todo. Por otro lado, lleva como una triada Antiedad, que son la trealosa, la serina y el ácido hialurónico. ¿Qué son lo que nos van a hacer estos tres activos? Por un lado, nos van a hidratar, hacer efecto relleno de arrugas. También va a trabajar en que nuestras células estén en las mejores circunstancias, disminuir el estrés oxidativo. O sea, disminuir todo aquello que haga que nuestra piel envejezca más de lo que le toca. Por otro lado, lleva un filtro antipolución. Que tú pensarás, ¿para qué quiero yo un filtro antipolución? Dios, porque es súper importante. Estamos todos ya muy centrados en que tenemos que usar filtro protección solar. O sea, yo creo que a día de hoy estamos bastante educados en que sabemos que si nos preocupa la salud de nuestra piel y el envejecimiento, un filtro protección solar es básico. Pero la polución que hay en el ambiente, que no somos capaces de ver el humo, las partículas súper pequeñitas, se va a colocar sobre nuestra piel y va a acabar generando una inflamación. Y a estas alturas, yo, mi querido regobildo, creo que ya tienes claro, porque es que soy cansina con este tema, es que todo lo que produce inflamación en nuestra piel va a acabar generando daños en nuestra piel y va a aumentar nuestro envejecimiento. Aparte de todo el daño que puede generar a nivel celular. O sea, la inflamación mala. Mala. Céntrate. Hay dos formas en las que nosotros la podemos controlar. Una, usar filtros antipolución como tiene estrés solar y otra es la limpieza por las noches. Es súper importante. Por las noches vamos a limpiar nuestra piel de toda esa polución que hemos ido coleccionando a lo largo del día en nuestra piel y por la mañana vamos a limpiar nuestra piel de toda la suciedad endógena, que también produce esa pequeña inflamación. O sea, que filtros y limpieza es básico. ¿Qué más tiene? A ver, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí sí que me pasa, que cuando yo soy un ar de culos y cuando uso un producto lo que quiero es que me funcione cuanto antes, porque de hecho hay veces que me desespero. Empiezo a utilizar un retinol y hasta los seis meses pues casi no ves ni los resultados. Por eso los productos que te dan esta sensación de buena cara desde el principio a mí me gustan mucho y esto lleva eso, lleva un filtro soft focus que no quiere decir que tenga color, sino que tú te lo aplicas y va a hacer como que la luz choque, por decirlo de alguna manera, de forma especial y tu piel se vea súper bonita desde el primer momento que lo pongas. Es como un filtro de Instagram para que te hagas una idea. Y a mí ese tipo de cosas pues tengo que reconocer que me gusta. Hoy, hoy dormí fatal, fatal. Y me levanto y digo yo, Dios, con unas ojeras hasta aquí y encima hoy me toca grabar. Pero ¿qué me dices? Pues me mola por eso, porque tú utilizas ciertos productos como este que te da ese aspecto buena cara y ala, te vienes para arriba. Te voy a enseñar la textura. Mirad, es súper fluido, como puedes ver. Y a mí cuando veo correr así la gota me recuerda aquí en Lugo, ahí en San Froilán, la atracción de los camellos que tienen que ir corriendo súper rápido a ver quién gana. Pues eso, me recuerda al camello a ver qué camello corre más. Como veis es eso. Tiene un calor marroncito, pero ya es eso, es ese efecto para dar ese efecto soft focus. Pero como ves no aporta color. A mí me parece súper ligero. Bueno, y después también lleva la patente Fairblock que para mí me parece lo más del mundo porque una de las acciones que tiene es bajar esa inflamación que para mí es fundamental en el envejecimiento. Como un cóctel de antioxidantes de top, top, top. Después vamos a ir con la línea Cell Age. Aquí en la línea Cell Age de Endocare te voy a enseñar dos. Uno que es más para las que nos preocupa la firmeza y otra es para las que quieren más una entidad que le preocupan las arrugas. Tenemos el Cell Age Firmin Day SPF 30, que por lo que ves SPF 30 nos vamos a quedar filtro urbano y por el otro es el Cell Age Day SPF 30 también. Otro filtro urbano. Este de aquí, el Firmin Day, es para aquellas que sobre todo a las que les preocupe la firmeza. Vamos a trabajar con péptidos y factores de crecimiento. Como sabes, cualquier producto yo te puedo decir, es que este producto llega a las capas más profundas de la piel. Cuando hablamos que llega a las capas más profundas de la piel nos referimos a que llega a las capas más profundas de la capa más externa de la piel, de la epidermis, que es la capa más externa. Un cosmético nunca, nunca, nunca va a llegar a la dermis. ¿Cómo va a actuar? Por ejemplo, los péptidos, la forma de actuar es como un whatsapp a la dermis. Es como la típica llamada que hace el jefe que está en el despacho de arriba para ponerle las pilas a los obreros y les dice, oye, poneros a trabajar, que ya está bien de hacer las cosas así a medias y mal. Pues esto es lo que hace. Y por otro lado, también es ese jefe que está arriba y que se dedica a contratar a más obreros para que se pongan a trabajar. Eso es lo que van a hacer los péptidos y los factores de crecimiento, a mandar mensajes a nuestra dermis, que es donde están esos colchones, esos muelles que nos dan la firmeza y va a aumentar la formación de colágeno. Vamos a trabajar firmeza, sobre todo. Este de aquí lo que va a trabajar es eso, es lo que yo os decía, formación de colágeno para aportar más firmeza y por otro lado tiene activos hidratantes. Entonces vamos a trabajar antiedad y vamos a trabajar también, pero vamos a mantener esa piel hidratada y cómoda. Sería ideal para aquellas personas que no se quieren complicar mucho. Un producto que te va a trabajar un poco todo y encima con protección solar. Lleva filtros VA y VD. Sí que es cierto que estos productos de Endocare son más ricos. Para una piel grasa va a ser too much. Para una piel normal, una piel quizás mixta, también podría valer. Depende del calor que haga, porque sí que es cierto, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando hace mucho calor como que el cuerpo te pide texturas más ligeras. Pero mira, te voy a enseñar. Aquí está la textura. En algunas pieles podría ser este producto y punto y en una piel seca quizás podemos poner este producto y por debajo pues un serum que sea un poquito más tipo cremosito u otro tipo de crema para notar la piel confortable. Después tenemos este, el CLI SPF 30. Y aquí ahora quiero un aplauso. Es de los pocos productos en los que reivindica el VA que tiene. Y a mí eso me parece, a ti no te parece guay que diga el VA que tienes, que a mí me parece la bomba, la bomba lironda. Vamos a encontrarnos con un SPF de 30 y un VA de 27. Si a ti te preocupan las manchas y te preocupa el envejecimiento, olen las cosas con un VA alto. Y es que el problema es que casi ningún laboratorio te dice el VA que tienes como secreto de estado. Es en plan, ay, no lo podemos decir porque no lo sabemos. Ay, yo creo que cada vez más los laboratorios te dicen las cosas mucho más abiertas, pero es que a veces parece, olen, la fórmula de la Coca-Cola. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Mira, este protector solar vamos a tener por un lado péptidos, en lo que vamos a estimular el colágeno. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es que el colágeno que se produce sea de buena calidad y esté bien organizado. Yo creo que este ejemplo ya lo conté más veces. Mi armario. Mi armario es el mundo caos, oh Dios. Entonces, yo soy un desastre. Abres el armario y se te cae la ropa. Pues tú eso no es lo que quieres en tu piel. Tú quieres un armario ordenado, en el que todo esté estructurado, para que no haya arrugas y no se te caiga la cara en plan bulldog. Eso es lo que buscamos. Tiene activos anti-glicación. Esta palabra glicación, seguro que la estás empezando a ir por todos lados. Si yo te digo que el azúcar es malo, tú me dirás, si ya lo sé, es que últimamente sí que tal, pero lo seguimos tomando. Pero te voy a dar otra razón más por la que vas a empezar a eliminar el azúcar y todos los procesados de tu vida. La glicación es un proceso que nos hace envejecer un montón, por un lado, y por otro lado nos da un tono amarillo. Porque, mira, nuestras proteínas, por ejemplo, el colágeno, reacciona con el azúcar libre en sangre, que es la glucosa, y lo que hace es que las fibras de elastina, por ejemplo, que tenían que ser elásticas, pues se caramelizan y se vuelven rígidas. Y eso hace que se formen más arrugas y que nuestro colchón dérmico esté mal. Pasamos de un osito jaribo de gominola a un caramelo. Y tú sabes que un osito jaribo es elástico y un caramelo, si lo tiras al suelo, rompe. Esto es una de las cosas que más, más envejece nuestra piel. Nuestra piel, nuestros órganos y todo. Es uno de los factores que más afecta a nuestro envejecimiento. Y cuando hablo, no hablo ya de belleza, hablo de salud. En este caso, la cosmética, pues vamos a trabajar con activos anti-clicación que van a controlar esta caramelización de nuestro colchón. Por otro lado, vamos a tener ceramidas, que a mí me encantan las ceramidas. Ya sabes que es el cemento de nuestra piel y que hace que no se pierda ese agua. Pero por otro lado, vamos a aportar acuaporinas. Las acuaporinas son como esos canales por los que se aportaba hidratación a nuestra piel. Sí que es cierto que la textura es rica. Entonces, mira, te enseño, te enseño. No ves, es mucho más rica. Entonces sería para una piel normal seca. Un gran... ¡Oh! Para las pieles... No ves, sí que es más rica. Y tengo una mala noticia. He buscado una muestra del siguiente producto y no os voy a poder enseñar la textura. Un gran... ¡Oh! Pues como os decía del siguiente producto, no tengo muestra, pero te voy a hablar de él porque me parece como un producto que está ahí, histórico, porque lleva un montón de años. Pero que es un productazo. Es un productazo. El Matrix Support de SPF30 de Neostrata. SPF30 lo vamos a dejar como filtro urbano. Este solar es para aquellas que quieren, pues, meter el retinol en su vida, pero les da miedo. Tiene un derivado del retinol que se puede utilizar por el día y que es seguro. Por otro lado, lleva un 8% de glucosamina, que lo que va a hacer es estimular el colágeno. Como ves, en todos los momentos estamos hablando de trabajar en nuestro colchón para que ese colágeno, que son las vigas de nuestra casa, se refuerce. Va a aportar ácido hialurónico y también tenemos péptidos, que son como esos whatsapps a nuestra dermis para que se pongan ahí a trabajar a 100. A mí me gusta porque sí que valdría para una piel quizás mixta y me parece una línea... A mí me gusta muchísimo la línea Skin Active de Neostrata. Skin Active. Os voy a hablar de uno de los solares más conocidos a antiedad que yo creo que... Y que he recomendado un montón en rutinas. Y es el Air Repair de Sting. Me encanta. Sí que es cierto que hace un año se reformuló y hay mucha gente a día de hoy que... Bueno, mucha gente y yo que a mí me gustaba más quizás la formulación de antes. La de ahora a veces hace pelotillas. También es cierto que muchas veces nos gusta como que masajear mucho los productos y cuando trabajamos con productos que llevan menos fase grasa, pues esta opción de masajear hace pelotillas. Entonces todos aquellos productos en los que las siliconas o que son texturas que no tienen tanta fase grasa, pues si nos dedicamos a trabajar mucho y masajear porque nos gusta ese tal, pues la liamos parda y aparecen pelotillas y pareces a lo largo del día medio leproso porque te dicen ¡Ay, mira, estás pelando! Y tú ¡Ay, no, no, no se espera! A mí me da mucha vergüenza cuando me pasa. Y este año salió la versión color. No aporta un color, 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 sino que es más bien como unificar. Pero bueno, ya sabéis que a día de hoy los protectores solares con color es un poco complicado porque si aplicamos la cantidad que tendríamos que aplicar para que la protección fuera correcta, nos subimos como 30 tonos y si aplicamos menos cantidad, pues al final no nos quedamos con menos de un SPF 30. Entonces quizás lo ideal sería aplicar este al principio y después si queremos un poquito de este para aportar color. En este solar, por un lado, tenemos reparadores del ADN. ¿Y qué es esto de los reparadores del ADN? Hay varios productos que lo tienen desde hace tiempo y que es la fotoliasa. Nosotros cuando nos quemamos para que nuestras células se recuperen, por decirlo de alguna manera, necesitamos hasta 36 horas. Pues con la fotoliasa somos capaces de reducir este tiempo de reparación a unas 3 horas aproximadamente. Lo que aceleramos es la reparación del ADN, del daño que pudo producir este sol. El Air Repair tiene este tipo de reparadores de ADN. También lleva péptidos, que son esos whatsapps que hablábamos antes para estimular el colágeno. Lleva ácido hialurónico. Los filtros solares vienen como microencapsulados, lo que permite que tenga una textura muchísimo más fluida y que a una piel grasa le vaya a encantar este solar por el tipo de textura, porque no es nada pesado. También lleva vitamina E. La vitamina E es como un protector solar, que no es un filtro solar. Nos va a ayudar a protegernos de los daños del sol y aparte es un antiinflamatorio. Ya veo que te sabes la lección. Inflamación mala, mala. Se puede aplicar sobre la piel mojada. Tú me vas a decir, pero es que yo no me voy a llevar este solar a la playa. Ya lo sé, pero es que hay mucha gente a la que suda un montón. Y entonces a veces aplicar solares, o que corres y haces ejercicio y te chorrea aquí todo un mundo, y eso, pues entonces este tipo de solar lo podemos aplicar sobre la piel mojada. Entonces, te creas o no te creas, como diría mi querido chicho de remoto, un punto, colega. Y por otro lado, no pica en los ojos. Mira, yo desde este año, eso es un punto a favor tremendo. Probé este año un solar. El otro día, que pensé quedar ciega. O sea, yo no sé qué hice, si fue la reacción con la piscina o qué, pero dije, Dios, voy a perder los ojos para toda la vida. O sea, que no pique un solar en los ojos. Si vas a bañarte o vas a hacer ejercicio, es súper importante. Es una cosa... ¡Bum! Y ahora, producto Spanish. 5.5. 5.5 es un laboratorio que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque trabaja con un montón de antioxidantes. Entonces, hoy os voy a hablar del solar 5... Bueno, queda muy cutre con la pelatina de testes. El solar de 5.5, de solar antiedad. Lleva la palabra antiedad más que nada porque lleva activos antiinflamación y antioxidantes. Es súper importante porque lo que estamos trabajando es previniendo. Y te puedo asegurar que es muchísimo mejor prevenir que después tener una arruga. Si tú previenes deformarte, de hacerte una herida, después no tenemos que trabajar sobre la cicatriz, que es muchísimo más difícil. Pues en las arrugas igual. Si tú trabajas sobre prevenir que no salgan arrugas, va a ser muchísimo mejor y muchísimo más fácil que trabajar sobre una arruga profunda, que es muy difícil. Este solar, por un lado, lleva el hidrositirosol, que es un antioxidante súper potente, que tiene mogollón de estudios en inflamación, en trabajar manchas... A mí me parece brutal el hidrositirosol. Está extraído de la aceituna. Lleva filtros físicos y químicos, lleva ácido hialurónico y lleva aloe vera por esa acción calmante. Es oil free y yo creo que os va a gustar mucho la textura. Es una textura muy ligera. Este año sacaron la versión color. Ya os digo, es una versión color que no... ¡Ay, Dios! Me eché... Lo que aporta es luminosidad. O sea, veis que no da nada de color. O sea, da como unifica. De hecho, uno de los claims de este solar con color es que no mancha la mascarilla. Si os digo la verdad, es una cosa que no provee. No te puedo decir si es verdad o no. Es como luz. La composición es igual, pero tiene eso. Te aporta esa luz que te queda súper bonita. Después tenemos el solar Spotage de Bioderma, que es el solar anti-edad que tiene Fotoderma. Lleva filtros UVA, UVB, infrarrojo, visible, vitamina E, como antioxidante y protector, vitamina C, que es un derivado. Tanto la vitamina E como la vitamina C son derivados fotostables. Y lleva centella asiática, que como sabes, a día de hoy está súper de moda por esa acción anti-edad que tiene. Os enseño la textura de este. ¿Qué es lo que me gusta de los solares de Bioderma? Que son solares, que están bien formulados y que son económicos. Entonces, me parece solares guay. O sea, tienen filtros bien y son económicos. Tengo esta mano fotoprotegida a full. Bueno, y nos quedará la última. Y por último, os quería enseñar un protector solar distinto, porque todos tenemos muy claro eso, los botes, las cremas, pero ¿hay algo más allá de las cremas? Pues sí. Os voy a enseñar esto. Las ampollas de Martice Ver SPF 50. Yo las utilizo. Odio las ampollas, todos lo sabéis, pero bueno, me dieron una caja para probar y la pruebo. Yo tengo como amor-odio con las ampollas. Por un lado, las odio porque me parece un soberano rollo tener que abrir una ampolla cada día, pero sí que es cierto y reconozco que los productos en ampolla te permite trabajar con menos conservantes, trabajar con productos más estabilizados, porque cada día que abres pues es como un producto nuevo y que productos como la vitamina C o el retinol o estas cosas que son muy inestables pues se conservan mucho mejor. Como que la actividad se mantiene más. Textura, textura crema para una piel normal, mixta, seca. Lleva filtros UVA, UVB, lleva antioxidantes porque lleva el estrato de cacao que nos va a proteger sobre la luz azul, pero también es un potente antioxidante. Y antipolución, que eso me mola mucho. Después llevan el Protein 89 que es como la versión too much del Protein, o sea, si tú el Protein, los proteoglicanos de Martider eran la bomba, el Protein 89 es como el Ferrari de los proteoglicanos. Y después lleva el Epigen 145. A ver, ¿cómo te explico esto? Hay ciertas cosas en nuestra piel que aumentan el envejecimiento. Es como un interruptor que si nosotros, por ejemplo, tomamos el sol, ese interruptor se enciende y empieza a funcionar esa parte del envejecimiento. Pues el Epigen 145 viene a ser como un activo que hace que los interruptores estén apagados. Espera, déjame decirte, Dios, que me olvidaba. Acuérdate de suscribirte al canal, que después me acabo el vídeo, me voy y me olvido. Si quieres contarme algo, cuéntamelo por aquí, abajo. Y no te olvides de darle a suscribirlo porque ya ves que somos un lío que te dije que la semana pasada iba a poner este vídeo y aquí me tienes, una semana tarde. Y ahora te vuelvo con esto. Pues eso, lo que hace es mantener apagados esos interruptores para que nuestra piel no envejezca. Textura, súper guay. Mira, lleva también retinol encapsulado para pieles sensibles. Mira, te lo enseño que se me acaba. así. Y mientras te enseño la textura, te voy contando que no te pierdas este vídeo que te dejo aquí. En este vídeo te cuento más cositas sobre cómo podemos diferenciar los distintos tipos de retinol. Y hasta aquí hemos llegado mis regoliertos. El próximo día nos tocará vitamina C por potación mayor. Cualquier cosita me vais contando. Un beso.